Bueno, madre mía Ufa Ufa Ufa, tú, ¿qué has dicho? Le ha petado, le ha petado Madre mía, tú Loco, loco, que están andando contra la pared Mira, menos 20 Madre mía, tú Me muero de risa No vale Si siempre lo hace, man Hostia Cuidado, esto Son zipisados, pero al trinquete había Adiós, guerrero A que lo mato dos veces Dale tú, dale un poco No, no lo mato ya Jodillo, que no es normal A ver, espérate, es mi peor ¿Meto o qué?